de cara a las PASO, precisamente son las últimas horas de campaña y por eso en la mañana de hoy vamos a iniciar nuestro último contacto oficial en campaña porque ya el domingo será en plena etapa de votación con quien es el precandidato a concejal por MAC, este espacio que ha surgido de misión, acción, compromiso y que encabeza nada más ni nada menos que Jorge Díaz, quien está en línea con nosotros. ¿Cómo andás Jorge? Buen día Danilo, ¿cómo estás? Gracias por habernos atendido. A ustedes, por llamar. Bueno, contame cómo se vivió esta campaña. La verdad es que hemos vivido con una paz, con una alegría, con una felicidad porque te imaginas que para nosotros haber concretado en tan poco tiempo el armado de un partido político vicinal con todas las implicancias que tiene, con todos los vericuestos que tiene, jurídicos para cumplir todos los requisitos y que se haya constituido un grupo tan lindo de trabajo, con tanta vocación, con tantas ganas, tan numeroso y además también con esto que hemos encontrado, digamos, en contacto con todo el pueblo, mano a mano o a través de ustedes y los medios recibir tanto, digamos, tanta satisfacción, digamos, de bienvenida que faltan 48 horas para la elección, 72 horas para la elección, para saber los resultados, un poquito más y a uno ya le da ganas de empezar a agradecer, digamos, de cómo ha sido recibida la propuesta de MAC, digamos, haber entendido qué es lo que queríamos hacer, un partido que represente absolutamente los intereses de Valadero sin estar enganchado con otras propuestas nacionales y provinciales, sin tener compromisos que después muchas veces hacen que tenga que justificar cosas que son inadmisibles, ir con esa absoluta libertad y bueno, la verdad que estamos con un grado de felicidad, digamos, enfrentando estas elecciones en cuanto a eso, no es cierto, por lo demás, claro, sabemos que vamos con un compromiso tremendo a plantear desde nuestro punto de vista, frente a una situación económica, social, muy fuerte, muy dura un Valadero muy castigado en los últimos años por muchas políticas yo ayer le decía a los chicos en la escuela Marcos Sastre, que hay una especie de debate con todos los candidatos, que mirándolo a la cara, sin buscar ninguno y fue mismo seguramente que uno de cada diez papás de esos chicos que estaban ahí había perdido su trabajo en los últimos tiempos, que siete de cada diez papás de ellos ahí seguramente por más que tuvieran un trabajo, la recomendación que recibían no alcanzaba para satisfacer todas las necesidades de su casa, que hay estadísticas que nos dicen que seis de cada diez niños de Argentina son pobres y bueno, esto no va a escapar Valadero a eso una tremenda realidad, digamos, y que ellos dentro de todo tenían una cuestión, digamos, que era un compromiso, digamos, de responder a sus familias el esfuerzo de poder mandarlos a la escuela, porque muchos chicos a la edad de ellos hoy no tienen la posibilidad de ir a una escuela y a prepararse para lo que vendrá así que hay un trabajo muy muy fuerte que nos espera desde el Consejo Deliberante siendo muy creativos, muy innovadores, pero muy contundentes en la crítica que lo que no se puede seguir haciendo de este modo y que las cosas hay que cambiar, hay que asumirlas algunos dirigentes que están enganchados con partidos provinciales y nacionales van a tener que empezar a desprenderse un poco de esa atadura que tienen con ellos y empezar a mirar mucho más de frente de lo que es Valadero, esto no se arregla con algunas pequeñas obras, con algunas pequeñas cosas o grandes que se puedan hacer mientras tan alto porcentaje de la población la está pasando tan mal. Jorge, vos evidentemente con esto, tu análisis, y tengo que preguntarte rápidamente ¿va a ser esto lo que la gente puede llegar a pensar a la hora de meter su boleta dentro de la urna? Yo creo que sí, lo recojo justamente en ese contacto con la gente, hay mucha gente desahuciada, desfraudada, hay mucha gente enojada, enojada que hace incluso que le resulte difícil estirar la mano en la puerta de su casa cuando le va a entregarse una boleta invitándolos a que voten por nuestra opción, hay mucha enojada, enojada con todos, ayer lo analizaba con algunos compañeros de otros partidos políticos y cuidado que un fracaso más, una estafa más a la confianza de la gente, vamos a estar otra vez cerca de que se vayan todos, así que tenemos una responsabilidad tremenda en este tiempo, no se puede seguir mintiendo más, yo ayer escuchaba que algunos candidatos de otros partidos decían que hay una amenaza de que en los próximos tiempos se quiten algunos beneficios jubilatorios, se quiten beneficios en los contratos laborales, la gente que trabaja en relación de dependencia y el oficialismo contestaba que eso no iba a ser posible porque no tiene la cantidad de legisladores necesarios para votar, para hacer ese tipo de reformas, y yo digo, ¿y si lo estuvieran? Lo harían, o sea, la respuesta sería, lo harían si lo tuvieran. Claro, entonces yo me planto, la verdad que me quedé frío, digamos, a ese tipo de respuesta, ¿no es cierto? Y bueno, y los mismos chicos ayer expresaron cosas muy duras, preguntas muy fuertes, también hubo gente observando en el público, levantándose, gente que se ha quedado sin trabajo con 60, un señor ahí con 61 años, y diciendo, me faltan 4 años para jubilar, ¿qué hago? ¿Quién me va a dar trabajo en este tiempo? ¿A dónde voy? ¿A dónde busco? Y las respuestas desde el oficialismo son, la verdad, son muy feas, son desde la frialdad de aquel que tiene más o menos acomodada su vida, porque yo sé que a muchos de ellos también le están reglando estos temas, digamos, y simplemente por estar atados a esas propuestas, así que nosotros hemos hecho análisis de todo esto, pero no nos quedamos solamente en esta crítica. Yo, gracias a los espacios que nos han dado ustedes, nosotros hemos podido expresar propuestas, muchas de ellas que dirán algunos no van a cambiar esta política nacional, y hay muchas que sí, tenemos que pensar, desde los chiquitos empieza el camino hacia lo grande, el primer paso es muy importante. Jorge, vos que tenés muchos años y experiencia, digo, en las elecciones y sobre todo... Muchos años decís vos de experiencia política, ¿no? No, de experiencia política, por supuesto. A lo que me refería era, y haciendo un poco referencia al comienzo de tu nota, cuando hablabas que ustedes iban solitos en la boleta, digo, ¿te preocupa que puede llegar a pasar el domingo? Porque he escuchado muchos sectores de la oposición decir, bueno, que van a tener que estar muy atentos a cómo sea el escrutinio, qué pase con el correo, etcétera, porque siempre está la sombra del fraude en una elección, lamentablemente, ¿no? Pero digo, ¿te preocupa un poco eso? Sí, me preocupa mucho, dos cosas me preocupan. Primero, que el ejercicio ese que nosotros proponemos, de que hay que cortar, porque hemos dado libertad absolutamente a todos, incluso a quienes están identificados con nosotros, para que en el orden seccional, provincial y nacional, voten a quien sus intereses los represente más, o su corazón, su ideología, digamos, ¿no es cierto?, que voten a eso, pero hay que cortar la boleta del orden local y ponerla de Max, ¿no es cierto?, la 826. El que encima va a estar solita y va a estar allá al último de la mesa, por el número que tiene, va a ser una de las últimas, en el entendido de cantidad de boletas, porque hay 12 boletas que compiten en el orden local, pero creo que hay más de 30 que vamos a tener por otras opciones provinciales, seccionales y nacionales, así que va a haber una ensaladita bastante interesante de boletas, y además también sé de mucha gente que está, y a veces me ha sorprendido gente que tiene experiencia política, que va a ser una especie de votar a un partido en la categoría nacional de senadores, otro partido en la de diputados, otra en la sección y otro en el local, o sea, me parece que los presidentes de mesa y los fiscales van a tener un trabajito en el conteo interesante. Hemos armado parte de ese trabajo, un buen equipo de fiscales, vamos a tener un fiscal en cada una de las mesas, no nos va a faltar ninguno, y también un buen cuerpo de fiscales generales, digamos, toda esta semana se ha estado entrenando, capacitando, se sigue hoy, se sigue mañana, digamos, así que sí, vamos a tener ese tipo de cuidado más allá, yo creo que después de tantos años de democracia, estos 35 años continuos de democracia, yo creo que hoy van desapareciendo aquellos que con alguna maldad escondían la boleta o robaban boletas, de cualquier manera las vamos a custodiar muy bien, hay algunos partidos también que nos han pedido que nos llegan a tener la cantidad de fiscales, nos han pedido que si nosotros tenemos presencia en todas las mesas también le demos una mano en eso, y obviamente lo vamos a hacer, vamos a una competencia para que nos califiquen, para que nos pongan en la función pública, digamos, ¿no es cierto? Y para nosotros no tiene ningún sentido llegar con una artimaña, con ninguna cosa, ya hemos superado esos tiempos, esas travesuras que cometíamos en otros tiempos, ya no tiene ningún sentido, creo que hoy tenemos una madurez democrática que hace que vayamos con los mejores hombres y mujeres que creemos que nosotros estamos poniendo allí y con las mejores ideas, después lo demás, competimos. Jorge, todo el éxito para este domingo y estaremos en contacto, por supuesto, durante todo el día, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Igualmente, hasta luego. Jorge Díaz, el precandidato concejal de MAC, hablando con nosotros, el testimonio en la mañana, en el cierre ya de la campaña.